El problema que tenemos es el precio, el problema que tenemos es que las plantas no producen lo que ellos nos dijeron que llegaban a producir. ¿Por qué? Porque con estos precios ahorita tenemos un gran problema. El productor tiene que tomar una decisión, o atiende su cultivo, o come, o le paga al banco. Primero es el precio, ¿verdad? Que está preso en algo internacional o es la parte del gobierno que estamos tocando el tema ahí. Sí. El otro problema que se está hablando es el asunto de los créditos que nos dio Palmatica. Esta es la posición de productores de palma de la zona sur, quienes días atrás hablaron en TV Sur Canal 14 de los problemas que están sufriendo y que también plantearon ante el Foro Mixo Regional. El tema es del conocimiento del ministro de Agricultura, Renato Alvarado, quien dijo que desde que comenzó su gestión ha planteado esta situación. Indicó que uno de los mayores problemas es el precio internacional, el cual ha caído. Este tema de la palma lo he tratado desde el principio de mi gestión, ¿verdad? Hace más de nueve meses he estado trabajando sobre la palma. El problema de la palma es un problema que no solamente pasa por la producción, sino que pasa por un problema de mercado internacional, por lo que ha caído el precio de 1.200 dólares a 460 dólares la tonelada, es porque países como Malasia e Indonesia están botando el bosque, están en el bosque primario donde vive el Arangután, entonces hay una disposición en Europa que a partir del 2025 van a dejar de comprar el aceite de palma, eso le ha metido una presión al precio muy importante. Tras conocer esta situación, quieren trabajar en dos áreas. Una es la obtención de una certificación país para decirle a Europa que las plantaciones de palma en el país no son de destrucción de bosque primario, que no se afecta a la fauna. En segundo lugar, haciendo un esfuerzo para trabajar en productividad, ya que se hizo una revisión de las hectáreas que se tienen por cada productor y son mínimas. Según datos, se generan entre 10 y 12 toneladas por hectáreas, lo cual considera muy bajo. También habló de la regulación del precio. Estamos planteando y se le ha hecho un planteamiento al MEC, es hacer un sistema de pago por calidad. Nosotros no podemos regular el precio, eso va en contra de las normas de apertura comercial y de los tratados de libre comercio, y nosotros no podemos entrar a regular el precio. La otra cosa es que si nosotros entrásemos a regular el precio con un precio ligado al precio internacional, sobre el cual nosotros no tenemos control, nosotros podemos ponerle un precio al producto nacional. Pero si ese precio lo que hace es llevarlo a una condición de quiebra a las empresas, vamos a tener un problema superior, porque si las empresas quiebran, el productor no va a tener donde procesar su producto. Entonces esto hay que tener un balance económico entre lo que es el precio internacional y el precio que se paga a nivel del productor. Otro punto es que se tienen que definir la cantidad de hectáreas, porque se tendrían que aumentar o bien cambiar la actividad que realizan. Hay cosas que hay que definir como cantidad de hectáreas mínimas y eficiencia productiva. Productores que tengan 35 o 30 toneladas y más de 24 hectáreas tienen una oportunidad de salir. Los otros productores va a ser muy difícil que salgan bajo las condiciones actuales. Si nosotros revertimos el proceso de Europa, podría que el precio tal vez se nos pague un poco mejor y eso haga un poquito la diferencia. Pero de lo contrario, lo que los productores van a tener que hacer es ir haciendo una transición a algunos otros productos. Y nosotros estamos también haciéndole esos planteamientos allá a muchos productores que los hemos acompañado, pero que en realidad donde vemos los costos de producción y el hectárea que tienen, no les va a ser posible salir económicamente. Entonces, darles dinero o hacer un fideicomiso para darles dinero, lo único que va a hacer es condenarlo otra vez, porque van a adquirir una deuda y no la van a poder pagar, porque esto es un tema de costos de producción versus precio internacional. Entonces, ahí hay que hacer ese balance y yo no voy a engañar a ningún productor diciéndole que les vamos a dar dinero y que con eso van a salir. El ministro indicó que con un fideicomiso lo único que lograrán es más endeudamiento. Porque yo bien podría resolver mi problema como ministro, diciéndoles algo, entregándoles plata y dentro de cuatro años el productor estar igual o peor de lo que está ahora, porque estaría más endeudado. Entonces, ante esa situación, lo que estamos haciendo es buscando la reconversión de los productores, transicionándolos a otro producto mucho más razonable, que pueda tener un mejor negocio, y en lugar de que sigan produciendo palma, que no pareciera que tenga futuro para un grupo de los productores por la cantidad de hectáreas que tienen. El titular indicó que siguen buscando una solución a los problemas que tienen los productores de palma.